¿Qué tal a todos? Es un gusto saludarles de nuevo. Les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop CSEP, tips esenciales para principiantes y avanzados. Nos encontramos en nuestro capítulo número 2, utilizando y aprendiendo con las herramientas más frecuentes. El tema que nos ocupa son las características principales de las herramientas y tal vez tengamos que verlo en dos partes. En este capítulo lo que vamos a tratar es de mostrarles a todos ustedes todas las características principales y que debemos conocer de las herramientas para realizar mejores trabajos. Este tema, como les platicaba, probablemente se publique en dos partes. Esta sería la parte 1 y por esa razón yo les pediría a las personas no suscritas que se suscriban para que cuando se publique la segunda parte ustedes no pierdan el orden de estos tutoriales y estén enterados. Por ese motivo está saliendo en este momento un botón para que le hagan clic y se suscriban y se les avise oportunamente cuando se sube material al canal. Yo les invito, el canal es gratuito y todos son bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro tema y lo primero que haría yo es crear una capa nueva, por si acaso tenemos necesidad de mostrar alguna instrucción. Vamos a ver nuestra herramienta de lazo. La herramienta de lazo es muy conveniente usarla cuando realizamos trabajos que no necesitamos una gran precisión, pero también vamos a ver en estos tutoriales cómo debemos usarlas. Por un ejemplo, pues yo puedo hacer una selección de esta forma. Al mismo tiempo podemos crear una copia de esta selección. Para poder crear esta copia no lo podemos hacer de esta capa porque está vacía. Tenemos que ir al fondo, comando J, control J y ahí tendríamos la copia de lo que acabamos de hacer. Puedo mover esta parte. Voy a eliminar esta capa y ahora lo que vamos a hacer es, vean cómo podemos utilizar esta herramienta. Por ejemplo, si yo quiero agarrar un pedazo de este de aquí, fíjense cómo me permite la flexibilidad esta herramienta, comando J, control J y ya podría yo utilizar esa parte en algún lado. Fíjense. Muy bien. Estas son las características básicas de nuestra herramienta de lazo, pero vamos a verla más adelante en forma específica en trabajos que necesitamos de esta herramienta. Vamos a quitar la capa 2, la capa 1 y las eliminamos. Nos dice, nos pregunta, le decimos que sí. Y ahora vamos a ver una herramienta muy específica que es la de varita mágica. ¿Dónde está la varita mágica? La varita mágica se encuentra aquí, en esta parte, y la podemos sacar con la tecla V. Hacemos clic y aparece esta herramienta. ¿Cómo utilizamos esta herramienta? Esta herramienta tiene que ver con todo lo que está aquí arriba, el promedio de 31 por 31. Normalmente así lo pongo, dependiendo de la fotografía, tenemos todo este menú. Y fíjense que la tolerancia, esto que dice toler, toler, es tolerancia, tiene el 20%. ¿Cómo la usamos? Voy a acercar la fotografía, vamos a agarrar la varita mágica, y vamos a suponer que quiero seleccionar su vestido o su blusa de esta persona. Le hago clic y fíjense cómo se selecciona. Esto depende mucho de lo que es la tolerancia. Si yo a esta tolerancia le pongo 80, por ejemplo, y vuelvo a hacer la misma operación, fíjense ustedes qué pasa. Se crea una selección más grande, debido a que Photoshop le estamos diciendo que no sea tan específico y que seleccione determinadas partes. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Con esta herramienta podemos hacer infinidad de cosas. Voy a regresarlo al 20%, para que ustedes conozcan. Ahí está, ya la puse. Entonces voy a volver a seleccionar lo que es su blusa. Fíjense cómo me selecciona perfectamente la blusa, y sin embargo, aquí tenemos unas partes que no están seleccionadas, aquí donde está mi mouse, y también esta parte de acá, que forman parte de su blusa. Inclusive aquí no llega completamente, como podrán ver, cómo podemos nosotros corregir este problema. Es muy sencillo. Le vamos a aplicar la tecla Shift. La mantenemos. Vean mi mouse como ya cambió. Tiene un signo de más. Y entonces me voy a esta parte. Le hago clic y fíjense cómo se está seleccionando solo su blusa. Y si sigo manteniendo la tecla más, me puedo ir a esta parte y selecciono la otra parte. Fíjense qué extraordinaria herramienta de selección. Y aquí yo ya podría, por ejemplo, irme a un ajuste, porque quiero cambiar lo que es su blusa. Y me iría yo a tono y saturación, y podría yo mover el control de tono. Y fíjense cómo puedo cambiar rápidamente solamente su blusa. Porque su blusa es lo único que tenemos seleccionado. También puedo irme a lo que es ajustes preestablecidos a medida. Y si le hacemos clic aquí, vemos, fíjense cuántas formas hay. Podemos poner cianotipo, creo que lo dice cianotipo, sí. Aumentar la saturación. Aumentar la más. Fíjense cómo va cambiando esa camiseta o esa blusa. Estilo antiguo. Aumento de rojo. Sepia. Fíjense cómo ya se quedó como café. Saturación fuerte. Y aumento de amarillo. Entonces, con esto podemos variar mucho. Voy a ponerlo por defecto. Y les voy a seguir mostrando esta ventana, que es fabulosa. Entonces, decíamos que si nos íbamos hacia acá, la podemos poner del color que querramos. Fíjense, vamos a ponerla azul. O vamos a ponerla, vamos a ponerla verde. Y le cambiamos el color de la blusa. Y también puedo saturarla, fíjense. La puedo poner muy fuerte. O le puedo quitar toda la saturación y aparecerá gris. Entonces, vamos a ponerla por acá, para que ustedes se vean mejor en lo que es video. Y la luminosidad también la podemos mover. Podemos hacer un verde oscuro. Un verde fuerte. Podemos manipular perfectamente esa blusa. También tiene el colorear. Si yo le hago clic acá, va a cambiar lo que podemos hacer. Le pongo clic y fíjense cómo cambia. Me da otras tonalidades completamente. Porque estamos coloreando toda esa parte. Y logramos otro tipo de trabajo. Fíjense, aquí está rosado. No me gustó colorearla. La voy a quitar colorear. La voy a dejar en verde. Me voy a regresar a las capas. Y aquí se encuentra la capa de tono y saturación que creamos con lo que es la selección con la varita mágica. Si yo quiero seguir trabajando con esta selección, es aplicar, en el caso de Windows, la tecla Control. En el caso de Macintosh, la tecla Comando. Mantenerla. Hacerle clic y volvería a salir la selección. Y podríamos seguir trabajando con lo que tenemos en este momento. Por ejemplo, como ya tenemos nuestra selección hecha y se hizo bastante bien, me puedo ir a mis ajustes y decir, quiero brillo y contraste. Y solo se va a aplicar también en lo que es la blusa de la persona. Fíjense ustedes. Me voy a regresar a las capas. Ya tengo dos ajustes puestos. Puedo seleccionar nuevamente el ajuste. Comando, Control, clic y puedo aplicar otro. Vamos a aplicar, por ejemplo, filtro de fotografía. Y acá tiene el filtro caliente. Y acá hay un sinfín para que ustedes también apliquen. Y vean cómo van cambiando esa tonalidad de verdes. O ponerle un color. Me voy a regresar a capas y ustedes pueden hacer sinfín de combinaciones. Voy a hacer una más nada más. Comando, Control, clic. Ahí está la selección. Y le voy a aplicar lo que es blanco y negro. Y rápidamente se vuelve blanco y negro esa parte. Y en el rojo no hay variación porque no es un color rojo, pero el amarillo sí puede ayudarnos a ponerlo de otro color. Fíjense ustedes. Otra tonalidad. Voy a poner todo negro. Vamos a ponerlo todo negro. Los cianes no influyen. El azul muy poco. Y el magenta también muy poco. Y ya tendríamos otro tipo de trabajo. Como podrán apreciar, esta herramienta de varita mágica nos permite hacer muchas cosas después con los ajustes. También vamos a continuar con este tema. Por último, como en todos los tutoriales, vamos a ver qué hicimos con nuestra fotografía. Nuestra fotografía se encontraba así. Es un tono como azul. Primero le pusimos un tono y saturación y lo pusimos verde. Después aplicamos blanco y negro. Después pusimos brillo y contraste y un filtro de fotografía. Logrando esta tonalidad en su blusa. Si ustedes consideran que esta información es de utilidad, les pediría que compartan este video para que más personas se vean beneficiadas con estos tutoriales que son gratuitos. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, regálenme un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Les espero en nuestro siguiente tutorial número 5, donde vamos a ver las características principales de las herramientas en su parte 2. Muchas gracias a todos por su atención y hasta luego.